Seguramente mucha gente siguió atentamente ayer lo que fue la conferencia de Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario una amplia cobertura a través de la radio durante todo el día prácticamente desde el Estadio Centenario con notas, con todos los protagonistas y sobre todo con lo que se quería escuchar, la palabra del técnico cada uno habrá sacado su conclusión, hay mucha gente que quedó, yo diría, sorprendida yo creo que los que quedaron sorprendidos fueron porque de repente muchos no lo tenían a Marcelo Bielsa en lo que es lo conceptual, me parece que fue más o menos lo que se esperaba en cuanto a lo que señaló con lo que dijo, no hablo de anécdotas particulares o de cosas personales que Bielsa puso arriba de la mesa porque en realidad eso ya es imposible poder palparlo en lo previo pero luego me pareció un mensaje, yo creo que inteligente, profundo, humilde, de perfil bajo, pensado yo creo que esto no fue improvisado por parte de Bielsa en lo que quería trasladarle a la sociedad uruguaya respetando y sabiendo que este es un país futbolero y que nadie le va a regalar nada a Bielsa y sabiendo lo que yo creo que la gente quería escuchar y captar de un técnico extranjero desde mucho lugar, cosas que dice Bielsa estaban pensadas para el futbolero uruguayo si miramos dos o tres frases de lo que se señaló ayer la primera, nadie tuvo que convencerlo, él eligió estar acá ¿y por qué? porque cree en los jugadores como el material humano que tiene y lo otro, la segunda frase, el destinatario de todo su trabajo, el ciudadano a pie habló entonces, muy inteligente desde todo punto de vista primero, elijo yo estar acá por los jugadores que tiene la selección y segundo, me encanta el país y la gente fue enseguida lo que marcó al ratito llegó aquella anécdota del ómnibus que en definitiva hablaba también de su humildad y de cómo quería conocer él a la sociedad uruguaya cuando de repente, bueno, se quedó un tiempo acá viviendo en el país después habló también de fantasear de la ilusión de que Uruguay tiene que alimentar esa fantasía algún día de poder ser campeón del mundo que para eso obviamente tiene que recorrer un camino pero que tiene que alimentar esa fantasía después obviamente cosas que a la gente le gusta la humildad, el tirarse para abajo yo creo que el uruguayo tiene ese perfil de respeto el perfil bajo y la mayoría de los uruguayos son así y él habló de que hay una expectativa desproporcionada exagerada de lo que es su llegada y él utiliza un ejemplo que también es real pero que él sabe que que eso es manejable él dice los últimos 15 años de la selección uruguaya fueron mejores que los míos y bueno desde ahí él se quiere comparar con Uruguay o se compara con Uruguay como diciendo miren que la selección anduvo mejor de lo que anduve yo claro, eso también depende muchas veces que dirigió Marcelo Bielsa para generar esa expectativa entonces él fue inteligente donde se para a la hora de que el día de mañana le puedan exigir cosas pero no porque no quiera asumir lo que ya sabe que va a tener que rendir que son resultados sino porque bueno quiere darle el lugar que tiene al logrado por Uruguay por Tavares pero sobre todo por Uruguay por los futbolistas uruguayos después habló de que no se siente este un entrenador de élite como lo quieren presentar o señalar porque ningún club grande de los 20 mejores del mundo le ofreció un cuerpo de trabajo o una posibilidad de trabajo entonces que él no es de élite eso es también tirarse abajo y marcar es una realidad y también debe pasar seguramente por algunos temas que debe tener Bielsa para que no lo llamen 20 equipos o de los mejores 20 equipos del mundo porque nadie habla de capacidad sino muchas veces también a la hora de ir a buscar un entrenador hay otros ítems que seguramente a Bielsa no lo llaman y capaz que pasa por su forma de ser su relacionamiento esa forma donde él se para muchas veces también en este tipo de conferencias y bueno capaz que son ítems que a muchos entrenadores del mundo que manejan el marketing capaz que no les interesa tenerlo y puede ser pero lo manejó ayer dentro de las cosas deportivas dio algunos datos no muchos habló de los históricos que bueno necesita tener diálogo que no lo tuvo y que quiere escucharlos y que lo escuchen y después seguramente determinar habló del respeto por jugadores que son ídolos y que obviamente tienen que tener desde ese lugar inteligente habló de citar entre 33 y 40 jugadores 3-4 por puesto que los grandes jugadores no necesitan tiempo habló que sobre todo para trasladarle una idea adaptable como él señala habló de que el proyecto de la AUF cuando le preguntaron si iba a estar involucrado a nivel de juveniles que lo leyó y que le pareció que es un gran proyecto que no tiene fisuras fue la palabra que habló Marcelo Vial entonces en definitiva tuvo elogios para tabar tuvo también una palabra para señalar que habló por teléfono con Diego Alonso y bueno ahí se fue dando una conferencia de una hora creo que hubo espacio para hacer un montón de preguntas y capaz que quedó alguna ahí en el camino que de repente podía haber sido de información utilizable pero me parece que de todo punto de vista bueno se escuchó lo que se quería escuchar se le regaló la camiseta por parte del presidente Alonso Alonso intentó ser cordial y respetuoso pero cercano también a la hora de presentarlo con el público uruguayo se le entregó un cuadro con tuvo una presentación del Estado Centenario muy lindo y muy representativo de lo que es el Uruguay de los pocos momentos que Bielsa esbozó una sonrisa fue en ese instante se lo vio se lo vio serio en algún momento con 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 parco como 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 es Bielsa creo que a la gente eso no le tiene que sorprender mirando para abajo sin mirar a los medios eso no es nuevo a mucha gente que ayer miraba la conferencia le sorprendía leí mucho en redes de familia que me preguntaban che por qué no mira para adelante bueno es su forma de expresarse es un tema no sé si en algún momento él dijo que la mujer le dijo mira más para adelante y a él le cuesta este bueno debe ser no sé si timidez si que no no le gusta si que no le da seguridad cada uno maneja esas cosas en lo personal pero hablo de un tema gestual pero en ningún momento me parece que estuvo fuera de fuera de tono como para una primera conferencia de prensa de la OV creo que obviamente lo más importante creo que traté de resumirlo por ahí habló algo de estilo habló también un poco de cosas conceptuales que ya conocimos y alguna anécdota que le puso a poner como color al partido un momento de aplauso fue cuando entró a ver había mucha prensa y había dirigentes y esos dirigentes cuando entró Bielsa lo aplaudieron y bueno se dio un aplauso natural en el ingreso de Marcelo Bielsa se lo vio más flaco el negro ayuda y por supuesto también hasta demascarado en cuanto a lo que era de repente alguna foto que hemos puesto todos en esta etapa se lo vio mucho mejor físicamente a la hora de presentarse así que bueno ya está ahora es capítulo de empezar la cancha y de hecho ya anoche citó una primera lista de 18 jugadores que los va a preparar durante 2-3 días como sparring para cuando llegue la selección los primeros días de julio y ya hay una lista que en un ratito vamos a repasar con algún nombre que por lo menos ya se conoce que estuvo en procesos de selección juvenil muy bien llegó el día ya tenemos a Bielsa ante nosotros no solo entre nosotros sino ya laburando obviamente esa lista de 18 futbolistas la debe haber armado Jordano yo no puedo creer que el nivel de información obsesivo de Bielsa llegue a a esas conclusiones pero sí ya hay una lista de 18 futbolistas de sparring que es algo que se usa y que había usado como bien dijeron acá Diego Alonso también antes y bueno y también dijo algo muy importante que es que para los partidos estos de Cuba y Nicaragua sobre todo se va a enfocar en los que no conoce yo no sé si eso quiere decir que no va a citar a Valverde o a Ron Araujo que ya los conoce digamos creo que cuando dice conoce habla de de los que juegan al primer nivel que son muchos pero no sé si eso implica que no los va a citar o que no los va a poner lo cierto es que se va a enfocar en profundizar en los nuevos y después dejo algunas frases interesantes en primer lugar quiero decir que yo respeto a los que dicen que hubo 300 periodistas de 15 países todo bien yo estuve había dos argentinos dos chilenos y nadie más y el gallego González que lo pongo como uruguayo aunque le decimos gallego había cuatro fotógrafos había 150 200 personas en una carpa gigante preciosa muy bien armada el espectáculo fue tremendo pero hubo cuantas preguntas cuantas preguntas habrán habido Rafa Castillo como le va Rafa 40 preguntas llegaron o no fueron 30 25 estaban previstas 25 estaban previstas ponen que fueron 30 ¿cuántos periodistas extranjeros preguntaron? uno que se metió el pobre que se metió de o sea uno que no estaba en la vida o sea ¿cómo puede haber periodistas de quién sepa qué vinieron? porque hablar con biesa no podías filmar no podías o sea qué vinieron a mostrar el estadio centenario no hubo o sea no digamos cosas que no son si queremos vender el producto no inventemos empecemos por no mentirnos más cuando estamos frente a una persona que hace de la ética algo clave en su vida porque si de algo es campeón mundial es de ética eso no hay duda entonces no tenemos por qué decir para decir que eres bueno decir que había 15 países no había capaz que algún país le dijo a un periodista uruguayo mirá después mandame mandame el link de AUF TV para verlo no sé no sé por qué tenemos que comentar eso pero vayamos a lo que dijo y lo que importa lo que importa es realmente el tema futurístico hay cosas que dijo que yo dije que si las digo yo pongo palos en las ruedas y las dice él está bien Rafa estás ahí porque no te veo porque tengo un reflejo tenemos la parte en donde dice yo lo he discutido cuando dicen es uno de los mejores 5 técnicos del mundo 10 mejores técnicos del mundo y él dice al respecto esto de los 20 mejores técnicos sobre los 20 la tenés esa perdón pensé que estaba pronta no no o sea las vamos a compartir son bastante extensas ah pero entonces no las tenemos separadas están separadas sí sí son dos fragmentos no yo le pedí tres fragmentos los tenemos o no tenemos porque si no los pido sí están prontos en realidad pero son las aparte o son más largas son largas las respuestas de Bielsa yo sé cómo fueron porque yo estuve pero habla yo quiero específicamente de ese tema tenemos la de ese tema la parte de los de los 20 sí de los 20 ¿lo tiene? está cuando él dice la aceptación la vamos a escuchar la aceptación viene por el resultado y yo no podría estar entre los 20 esa misma en definitiva lo que me importa es que dijo no vamos a pasar la palabra de Bielsa porque se va a hacer largo porque y tenemos tenemos ya también pactada otra nota y la gente ya la escuchó tres mil veces así que no pasa nada pero yo rescaté y es lo que a mí me importa algunas declaraciones de Bielsa porque lo dijo él entonces como lo dice él parece que vale más este la rescaté dijo Bielsa en el fútbol hay 20 grandes equipos en el mundo nunca dirigí ninguno ni nunca me los ofrecieron así que no soy uno de los mejores técnicos del mundo es un hecho verificable con lo que dije entonces ¿qué pasa? hay que te dirás ¡qué humilde! no, no es humilde está diciendo la verdad nunca dirigió ni a River ni a Boca ni a Flamengo ni a Palmeira ni a Bayern Múnich ni a Real Madrid ni a Barcelona ni a un equipo de primer nivel de Inglaterra es una realidad no está echándose para abajo no es de humilde son por nosotros los que decimos ustedes son uno de los mejores del mundo no, si fuese uno de los mejores del mundo me hubieran ofrecido lo más parecido a lo mejor del mundo lo más parecido sin duda y lo es es Argentina la selección argentina pero está hablando él dijo de los clubes si en los últimos 20 años ninguno de los 20 clubes mejores clubes del mundo le ofreció aparte dijo no me ofrecieron porque hay fantasías que le ofrecieron no le ofrecieron porque es complicado es un muchacho complicado y no todos los clubes van a aceptar las conferencias como él las plantea y todo ayer escuchaba cuando terminamos Quiero Fútbol escuchaba a Martín que estaba con Andrés y con Rodrigo entre otras cosas que hablaron como nos pasó a nosotros hablaron de no, hablaron de la pregunta del argentino del periodista argentino de Teis Sports que le preguntó de la selección argentina de cómo había visto el mundial etcétera vos cómo lo viste como el azay que le ponen al agua pero te hago una pregunta te hago una pregunta como por fuera del contexto fuera del contexto pero él la contestó y le dio larga el asunto y le dio larga pero me pongo en este lugar y acá como tengo tengo excelente relación con Martín con Rodrigo que está acá con nosotros y con Andrés si mal no interpreté no le gustó no le gustó en una buena como diciendo vos mirá como decís vos estaba fuera de contexto esa pregunta pero yo por un instante me trato de poner en el lugar del colega si lo mandan hasta acá hasta Uruguay para un medio argentino y el tipo nunca se vea expresado acerca de la consagración de Argentina y nunca nunca habló del campeonato del mundo de Argentina y no lo van a mandar para que le haga una pregunta si Ronald Araujo va a ser zaguero o lateral derecho vos no me preguntaste si me pareció bien o mal vos me preguntaste fuera de contexto yo si fuera el muchacho que preguntó por ti se podría hubiera hecho la misma pregunta porque a Biesa no conozco donde vive en Rosario para ir a hacerle la pregunta exactamente no me va a contestar y además es un técnico que como decís vos nunca se expresó sobre la consagración del fútbol argentino en el último mundial y habló y habló bastante y habló muy bien y contestó y se tomó su espacio para contestar a mí no o entiendo que quede fuera de contexto pero la verdad que no me no me pareció mal y le también a esa respuesta le tenemos que sacar el lado futbolístico porque él yo a partir de esa respuesta hice un ejercicio porque me gustó lo que dijo si que Argentina tenía un reto ese día en el estadio de Luzain él se puso a hacer un piecito buenísimo lo que dijo y está muy bueno entonces lo traje me daba que era favorito lo traje el pisó y se quedó con nueve de Francia y con dos de Argentina no dijo quiénes eran no, no dijo quiénes eran pero también esto está bueno porque me hizo acordar a Lucas que le preguntamos el punto penal el otro día se quedaba con seis de Nacional quiénes son y dijo no porque los mando al frente a los cinco que no eric a los que no, claro pero digo estuvo buenísimo lo que dijo estuvo buenísimo y no, nada pero me quedé con eso porque no sé lo que pasa es que a nosotros no nos pasa pero el día de mañana no sé a ver no va a pasar pero el maestro Tavares imaginate que nunca más habló el maestro Tavares nunca más habló Uruguay logra una consagración y resulta que después supongámoslo al revés que al maestro Tavares lo nombran técnico de Argentina algo oído o no te vayas tan arriba vuelve a Boca ya con que vuelva a Boca hay una conferencia y a vos Fernando Spor 890 te manda especialmente a cubrir la conferencia del maestro Tavares volviendo a Boca y y hay preguntas sobre algo que sucedió acá y no te manda para que le pregunte si en Boca va a jugar con la Torre y Guatistuta o va a poner la Rabina o sea no es totalmente entendible por más que todos te queden mirando porque en la conferencia de la prensa claro te van a mirar diciendo che pero que estás preguntando yo eso lo entiendo al muchacho lo mandaron no y aparte fue una pregunta elaborada habló el 18 de diciembre o sea y sobre todo tuvo la buena disposición de Bielsa a hablar sobre el tema pero además lo mandaron para hacer una pregunta relacionada con el medio en el cual trabaja que es el medio argentino y además una persona que nunca se expresó pos consagración de Argentina como campeón del mundo o sea yo no lo puedo por lo menos desde mi lugar no lo puedo cuestionar de ninguna manera de ninguna manera lo entiendo porque él es un empleado de un medio argentino y le dijeron anda que en Montevideo va a hablar Bielsa nunca habló pregúntale por la consagración de Scaloni y habló y habló muy bien muy bien y fue una respuesta que para nada corta ya te digo empezó entonces Mauro Dibu Martínez o Lloris Lloris te voy a hablar ya salió el 9 a mí me dio pero a ver si compartimos esto es porque no hay fútbol está claro pero para voy a lo siguiente es bravo acá cotejar mano a mano porque Argentina jugó 4-3-3 y Francia jugó con un 4-2-3 antes que nada porque capaz que mucha gente nos está escuchando y no reparó en esta respuesta la conferencia fue larga en determinado momento si no lo veas no con León Fonseca en determinado momento el colega de TAC Sports le preguntó por la consagración de Argentina en campeonato del mundo y él entre otras explica entre mientras explayó y manifestó su alegría él dijo a tal punto que antes de la final dice Barceló y Elsa hice un ejercicio y me daba que había 9 jugadores de Francia que eran mejores que que los argentinos entonces por esto por eso es que y valoró después la victoria la victoria y los 80 minutos de dominio de superioridad claramente argentino claramente